¿Qué decir sobre Óscar Pérez, el caso de él en Venezuela? Una tragedia, querido amigo. Una tragedia. El ejército de Venezuela tiene la palabra. O permite que la dictadura socialista siga acribillando a la ciudadanía, o se revela. Hace poner la dictadura socialista a un lado y que se convoque a elecciones y se elija un gobierno democrático en Venezuela. El desastre que ha causado la dictadura socialista de Venezuela está produciendo una crisis humanitaria tremenda en Cúcuta que se extiende a otras ciudades de Colombia y tenemos el riesgo de ese contagio. ¿Realizó usted una visita? ¿Vio las condiciones del venezolano durmiendo en las calles? Una crisis humanitaria tremenda. Eso conmueve. Yo ponía las fotos esta mañana en mis redes sociales y eso nos ayuda a inspirar la propuesta. En lugar de que Colombia se gaste esos 316 millones de dólares. En un contrato burocrático con Naciones Unidas, que Colombia se gaste ese dinero para atender la crisis humanitaria de la frontera y para recuperar la economía de la frontera. No es cualquier suma. Son 316 millones de dólares.